Aproveché el guía turístico que va en el carro AGS y me fue explicando algo, pero no entendí mucho tampoco. Vamos a esperar a que alguien nos dé paso. Mirá que es esto, hay gárgolas, zarpado, y más arriba también hay gárgolas. Bien, acá estoy en la entrada, con unas estatuas y muchos angelitos allá arriba, pero una cosa con muchísimo detalle y muy grande. Y la puerta no parece ser tan antigua, capaz que fue cambiada. Bueno, acá hay unos locales, unos restaurantes, diversitos, chiquitos, y allá no es más ciudad. Bueno, vamos a entrar. Bien, hay gente pidiendo en la puerta. Recordar, me sigue pareciendo muy extraño que suceda eso mismo acá. Por supuesto que las personas que piden acá en la calle no tienen la misma calidad de vestimenta, ni de zapatos, ni de abrigo que las personas que viven en la calle en la Argentina. Es nada que ver. Acá realmente vos mismo te preguntabas, pero de verdad, vos, estás en la calle, es muy loco. Bueno, a ver qué hay por acá. Está horrible, mirá lo que es el ticha. Me voy a acordar porque hay alguien haciendo fotografía como muy profesional, pero después voy a pasar a leer qué es. Bueno, es como la otra iglesia de Notre Dame, que vos tenés como el altar en el medio y el resto, los haciendos están como en cruz. Me impresiona en lo alto del techo, bueno, ya es más alto, y los detalles que hay allá arriba. Acá hay como unas florcitas. Y acá, bueno, hay pinturas que seguro que son del año, no sé, 1500, una cosa así. Sí, sí, mirá, 1600, terrible. La condición de las paredes es medio rara. Está como medio, medio rota, pero esto debe ser muy, muy antiguo. Bueno, vamos a seguir viendo más adelante. Las obras de arte que hay acá son impresionantes, realmente. Mirá, acá hay como una especie de altar, parecería ser. Y tiene muchísimo detalle, estado como tallado. Hay un cuadro también que parece ser muy, muy, muy viejo. Y la águila esa que me está re gustando. Acá hay algo más interesante, que tengo entendido que en esta iglesia hay como una especie de cripta, pero esto es terrible. A ver, me dejo a ver si se ve mejor. Es como la tumba de alguien. Y está rodeada por una especie de, no sé, como leones. Muy zarpado. Acá está el laberinto, ¿no? Terrible. Buenísimo. Voy a esperar a que esa gente se corra para hacer el recorrido. No sé de dónde se empieza. Ah, allá. De los extremos. De allá y de acá. Voy a esperar a que se corran. Voy a pasar por el medio, justo. Buenísimo. Y justo acá arriba, hay unos vitros muy lindos que yo no sé si se ven. Y después está ese ventanal y un órgano de tubos increíble. Una puerta gigante. El señor está explicando algo, pero la verdad que no le entiendo nada. Uy, esto está re bueno. No sé qué es. Hay muchas cosas así doradas en muchos lados, incluso en el exterior. No en este lugar, pero en muchas iglesias hay como un ángel, como de oro sería, en el techo. Muy bueno, no sé qué es. Debe ser para dar misa o algo, como una escaleta acá. Y acá, ah bueno, te dice, te dan como una aplicación para que vos uses y recorras. Como en el museo, que te dan un iPod y unos auriculares, entonces vos vas escuchando lo que hay en las instalaciones. En algunas que tienen grabación, tenés como un guía virtual. Esto es terrible, como está hecho. Es muy lindo. Aquí es como, todo el piso es como medio del laberinto igual, pero... Y postas en el medio. Acá hay otra obra de arte, también muy grande. Rampas, porque acá se usa mucho la accesibilidad, así que hay rampas en todos lados. Acá hay más cosas, está todo sobre detrás de rejas, supongo que será por una cuestión de seguridad. Como son cosas tan antiguas. Hay como otra tumba, mirá. Esto es muy raro. Es como una persona. Y arriba tiene como una parte de esta iglesia. No dice exactamente quién fue. No dice nada. Y en el piso, hay... Es como si estuviera enterrado acá. Hay una crucecita. En otros lados hay... Hay nombres. Y fechas de cuando las personas me vieron. Mucho de este arte... Es como tallado, como en tres dimensiones. Es muy lindo. Con mucho detalle. Y te das cuenta que es muy antiguo, pero está completo. En el museo había muchos que estaban rotos. Había gente sin brazos, sin cabezas, por ejemplo. Estuvo muy lindo. Bueno, y acá hay como también, lo que yo dije recién, como una tumba en el piso. Está en latín, así que... Mucho no se entiende. Pero es como bastante grande y como que hay varias descripciones. Así que deben ser varias personas. Más adelante hay otro. Después hay como... Un monumento gigante a la Virgen. Enorme. O sea, mira el tamaño de los chicos. Y el tamaño de esto. Acá estoy de más cerca para mostrar el detalle. Esas hojas. Pero son perfectas. Son muy... No sé, muy lindas. Es como todo muy lujoso. Es mármol. Y no sé qué vale es el material dorado que recubre. Pero está muy bueno. Bueno, me voy a despedir así voy a poder seguir recorriendo. Voy a sacar alguna foto si puedo. Si en algunos lugares no te permite usar flash. No sé si cámara. Por ahora nadie me dijo nada. Pero generalmente siempre me retan cuando estoy filmando en un lugar así. Así que... Adiós. Nos vemos luego.